Never. Habrá se visto que enredo. Francisco está confundido. Ayer me dejó este escrito y no sé qué le ocurrió. No sé qué querrá decir este negro presumido, pero desde que estuvo en New York no se le entiende ni pío. Por la mañana good morning, por la noche good night, thank you y te da la gracia cuando se va a good bye. Oye, se fue a New York por seis meses y cuando a Puerto Rico volvió no se le entiende nada de eso. Y aquí empezaron mis penas. No le pude entender nada. Me dijo, hello my darling, how do you do my sweetheart? Hello? Que hello mi negro? Que how? Que sue? Ni que nada que tú estás hablando Francisco que yo no te entiendo nada. Por la noche dijo kiss me, I don't accuse me y be nice. Y yo con la boca abierta sin poder hablarle nada. Sacó un poco de la jeta, pon el coco a trabajar, para tu lengua a mi socio que yo no te entiendo nada. Y así pasaron los días. Y Francisco sin hablar el español que en seis meses se debió olvidar. Y yo rogando a los santos. Ayúdame, lleva ya. ¿Qué quiere decir Francisco cuando me dice high track? ¿Por qué tanto kiss me, darling? ¿Qué quiere decir be nice? ¿Está en el roca fundido? ¿O es que me quiere enseñar lo que en Puerto Rico significa kiss me, darling? ¿Qué quiere decir be nice? Porque en Puerto Rico a la noche lo repito sin parar. Por la mañana temprano, oye, cuando le fui a preparar el desayuno triollo, creyendo que le iba a gustar, me dijo no sé qué cosa. Deja mané, bret and butter, coffee and milk, no sé qué más. El caso es que no entenderlo, miche en la cama llorar. Y él me decía, my daily, my baby darling, don't cry. Yo olvidaré hablar el español, pero my darling, I try. Y así pasaron los meses y Francisco sin hablar el español. Oye, que en seis meses se debió olvidar. Y yo rogando a los santos, a Chango, a Yemayaque, recordar el Spanish porque él no podía más. Cuando le llamaba, Francisco. Él me decía, please call me Frank. Oye, si no hablas español no entiendo. Y él me decía, my friend. Y ayer se fue tempranito, oye, sin decirme ni goodbye, dejando este papelito que no sé lo que dirán. Y él aquí buscando el diccionario para ver qué cosa será. Mira, parece que aconseja algo de comer. Ay, qué guau. Sí, porque dice, come back. Come back. Que coma vaca dirá. Y esto de never. En la nevera tará. ¿Qué será? Never come back. A ver. Never, never, never. Never back. Nunca. Y ahora come back. Come back. Come back. Volver. Y el goodbye adiós. Nunca volver. Adiós, Frank. Oye, después de tanto Kiss Me, tanto My Darling y tanto I Try. Vaya, vaya. Un aplauso para la gente que se escucha.